Momentáneamente hasta tanto se designe un nuevo interventor. La idea era, con lo que charlamos con el gobernador, es trabajar en conjunto con el IPPB. El IPPB tiene, y esto es bueno decirlo, tiene personal técnico y administrativo excelente que tranquilamente pueden llevar adelante las tareas que tiene el IPPB. Uno lo que hace es tratar de que el IPPB no se quede sin firma, por eso mismo en la reunión con el gobernador lo que acordamos es mi designación a cargo del IPPB en forma transitoria para que no se dificulte el accionar del instituto. Así que básicamente lo que hacemos es una estrecha relación entre las dos partes. Yo, si bien no estoy físicamente allá, pero estamos permanentemente juntándonos, viendo cuáles son los temas pendientes que tiene el IPPB para sacar adelante, los temas que tengan que ver con la firma de los certificados o cualquier otra documentación técnica que tengan para firmar. Obviamente eso lo hacemos acá. Y la idea es esa, no detener absolutamente nada. Como yo le dije al gobernador, y lo digo permanentemente, detrás de cada una de esas viviendas que se ejecutan, hay una familia que la está esperando, hay un grupo de obreros trabajando, hay una empresa que también está trabajando, hay personal técnico y administrativo del organismo que ha trabajado para que eso se lleve adelante, y sería un desperdicio que eso se paralice. Así que se tomó esa determinación hasta tanto se designe un nuevo interventor. Para tranquilidad de la gente, bueno, se continuará normalmente con la entrega de los planes de bien. Sí, sí, eso es... La idea es, bueno, ahora vamos a tener una reunión con personal de allá, la idea es que obviamente que se canalice de esta manera, ¿no? Tratar de que las obras que están a punto de finalizarse, se terminen, se puedan entregar. Ahora a la mañana me van a traer un informe de cómo está la situación de cada uno de los programas que tiene el IPPB, con cada uno de sus planes, y cada uno de esos planes de vivienda en qué situación está, con qué porcentaje de avance de obra, y cuánto estimarían el personal del IPPB que estarían para terminar. Así que la idea es esa, por lo menos terminar lo que está, avanzar con lo que tiene algún grado de dificultad, o está medio paralizado, en cuanto a eso, y también para la tranquilidad de los adjudicatarios y de las empresas, dentro de aproximadamente unos 10, 15 días, se va a hacer un anuncio que tiene que ver con la obra pública, que lo va a hacer el gobernador. Un poco se trata de volver a recomponer el capital de trabajo de las empresas y poder terminar aquellas obras que estamos con algún grado de dificultad en cuanto a su ejecución, en cuanto a la dificultad financiera o económica que tiene la empresa, así que estamos trabajando en ese sentido, abocados a que eso se pueda solucionar, y que todos los planes que estén en ejecución se puedan terminar lo antes posible, y que las personas que estén esperando tener su techo también lo tengan lo más rápido posible. Música Gracias por ver el video.